Creo que ya es hora de que pelees conmigo Fin de semanita, fin de vacations y todo el rollo Y me fui a ver Dragon Ball Super Broly Ah caray Fíjense que yo no soy tan fan Yo no soy tan fan de Dragon Ball como parecería Porque justo cuando estaba Dragon Ball Z Yo tuve una cuestión ahí de cambios radicales en mi existencia Y nunca pude ver la serie completa Y ya después pues obviamente vienen nuevas series, nuevo anime, etc Y bueno hasta la fecha yo no he visto todas las batallas Que son épicas de esta serie Pero obviamente también vi Dragon Ball Cuando Goku era pequeño, todo este rollo Y le di una oportunidad a la primer película Que fue la batalla de los dioses hace algunos años Y la verdad es que no me gustó O sea yo dije esto es un capítulo más Y además la animación no es tan buena O sea realmente parece como de la misma caricatura No mejoró mucho Y pues no, no, no sé Yo dije definitivamente ya otra película Dragon Ball No voy a ver en el cine Pero esta tenía bastantes expectativas buenas La gente estaba hablando bien de ella Me perdí también la de la batalla contra Freezer Y dije bueno ok Vamos a darle una oportunidad a Broly Vaya, vaya que es una película extasiante Una película frenética Una película que te mantiene al borde del asiento Me gustó, me gustó muchísimo El doblaje, obviamente todos los personajes originales Mario Castañeda y compañía Y el trazo, el dibujo Es el mismo de Akira Toriyama Pero mejorado Digamos que mejoraron algunas cosas Eso me gustó muchísimo Y además Tiene para los fans de la vieja escuela Y de la nueva escuela Te cuenta la historia de Broly De una manera diferente de este Saiyajin Cómo fue que lo exiliaron a un planeta Pues ahí en el cual se pensaba Que ya no iba a poder sobrevivir Cómo su padre se va con él Justamente para poderlo entrenar Y también hay parte de lo que pasa con Bardock Con Goku, también de pequeño Que no lo consideraban Que pudiese ser un Super Saiyajin Todo este tipo de cosas Que vemos ahí en pantalla Pues llenan muchísimo También la nostalgia de los de la vieja escuela Y complementa con todo lo que hemos visto En la serie de Dragon Ball Super Aquí con esta película No es tanto una continuación de la serie Es un capítulo aparte Que te dice justamente Qué va a pasar Con Broly quién es Y seguramente lo veremos Próximamente en otra temporada Me gustaron las batallas Me gustó lo colorido De todo lo que fue la película Me gustaron los efectos especiales Me gustó la música Me gustó la trama introductoria Que en 20 minutos te dicen quién es Broly Rápidamente no se andan con tonterías Y después empiezan las batallas épicas Al principio podríamos decir Que fue un poco rápida la introducción Pero es perfecta Te cuenta lo que te tiene que contar sin paja Se nota claramente que Akira Toriyama Sabe lo que quiere decir Sabe lo que quiere contar en esta película Y conoce a sus personajes de tantos años ya Que definitivamente ya domina esto Y muchos dirán que es algo de pan Con lo mismo batalla y todo esto Pero las transformaciones son impresionantes Y toda la batalla en general es épica Épica salí con la piel erizada Y se las recomiendo muchísimo Yo le voy a poner a esta película Un 9 Y vaya que hay otra película de animación Que anda ganando también muchos premios Y todo ese rollo Que es la de Super Perdón Spider-Man De Spider-Verse Y no me gustó Y no me gustó tanto Como esta de Dragon Ball Super Broly Créanme Para fans y no fans Recomendable al 100% Esta animación ¿Les gustó o no les gustó Esta película de Dragon Ball Super Broly? Espero que sí Yo que no soy fan Imagínense Me gustó muchísimo Para una persona que obviamente Simplemente la está catalogando De la manera cinéfila Creo que tuvo todo Todo Acción Drama Bueno Fue una película muy muy completa Efectos especiales Caray Caray Genial Genial Bien Manita arriba Para esta película Y ustedes Déjenme ahí abajo ¿Cuál es su mejor película de Dragon Ball? ¿Cuál es la que más les ha gustado? Por favor Para que yo la pueda ver Porque ahorita ya ando emocionado Y quiero ver esa Y alguna serie completa También de las que me perdí ¿Vale? Suscríbanse Manita arriba Activen la campanita Y no olviden compartir este video Me ayudarían muchísimo Si también Se chutan los comerciales Yo soy Nes Y nos vemos en el próximo Review Review